Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver es, bueno, quiero representar dos números ¿Cómo los represento en cada uno de los sistemas? ¿Sí? ¿Cómo represento cada uno de los números en cada uno de los sistemas? Entonces, vamos a ver, sí, un número positivo y un número negativo Bien, ¿cómo dijimos que representamos los números en BSS? Vamos a agarrar el 120, lo vamos a representar en cada uno de los sistemas Y vamos a agarrar el menos 102 y lo vamos a representar en cada uno de los sistemas Bien, siempre tengo que tener en cuenta que puede que no caiga dentro del rango de números a representar dentro del sistema Entonces, arrancamos con el 120, ¿sí? Si yo quiero representar el 120, lo que vamos a hacer es, vamos a estar trabajando siempre ¿Sí? Vamos a estar trabajando siempre con 8 bits Siempre vamos a estar trabajando con 8 bits Todos los ejemplos que damos estamos trabajando con 8 bits ¿Sí? Porque como decíamos, es un número razonable para poder ver, ¿sí? Para poder trabajar Entonces, como represento el 120, lo primero que voy a hacer es Voy a anotarme, sí, cada uno de los pesos para representar el 120 Tengo con 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1 Me anoté todos los pesos Como armo el 120 en BSS, ¿sí? En BSS, como armo el 128 Tengo los 8 bits El 120, perdón Tengo los 8 bits Vamos a ver cada uno de los pesos Vamos a ver como me queda el número final Fíjense, tengo 128 es mayor a 120 Entonces lo voy a poner en 0 ¿Sí? Vamos a poner números un poquitito más grandes Vamos a poner en 0 El 64, lo voy a poner en 1 64 más 32 Sé que tengo 96 ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos? Si querían, pueden hacer la cuenta 120 menos 64 ¿Sí? Esto me va a dar que es Tengo 36 más 20, tengo 56 ¿Sí? Tengo 56 O sea que el número que me queda representado es el 56 A esto le resto 32 ¿Por qué 32? Porque puse en 1 el 32 Hago la cuenta 6 menos 2 me va a dar 4 5 menos 3 me va a dar 24 Tengo que representar el 24 ¿Cómo represento el 24? 16 más 8 me va a dar 24 16 más 8 me va a dar 24 Para representar el 24 Para representarlo en hexadecimal Vamos a ponerle los números en rojo Esto es 8, 4, 2 y 1 8, 4, 2 y 1 Estos números en rojo es para escribirlo en hexadecimal Esto me queda 7 Si en hexadecimal me queda el 7 8 ¿Sí? Hasta ahí estamos Representé el número en binario sin signo Ahora ¿Cómo represento el mismo número en signo y magnitud? ¿Sí? En signo y magnitud En signo y magnitud ¿Se acuerdan que teníamos un bit para el signo? ¿Sí? Un bit para el signo Y después representábamos el resto la magnitud ¿Qué dijimos para el sistema de signo y magnitud? Dijimos que los números positivos se escribían de la misma manera Entonces como los números positivos se escriben de la misma manera Que en el BSS Si este número lo puedo representar ¿Sí? Lo voy a poder escribir acá ¿Cómo me va a quedar el signo y magnitud? De la misma manera ¿Sí? Igual que el BSS Me va a quedar ¿Sí? Me va a quedar 0, 1, 1, 1 1, 0, 0, 0 ¿Sí? Con lo cual lo escribo de la misma manera 0, 1, 1, 1 1, 0, 0, 0 ¿Sí? Fíjense que me quedó de la misma manera que el BSS ¿Qué sucede con el complemento A1? ¿Sí? El complemento A1 dijimos que los positivos quedan exactamente igual que en el BSS Siempre y cuando caigan dentro del rango ¿Sí? Entonces Fíjense que ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? El BSS entonces me queda 0, 1, 1, 1 1, 0, 0, 0 Exactamente igual ¿Sí? 0, 1, 1, 1 1, 0, 0, 0 ¿Sí? ¿Cómo me queda el complemento A2? ¿Sí? Complemento A2 El complemento A2 dijimos que los positivos también quedaban de la misma manera que el BSS Entonces ¿Cómo me va a quedar? 0, 1, 1, 1 1, 0, 0, 0 Esto sí, quiero que quede bien en claro Cuando el número es positivo queda de la misma manera en todos estos sistemas Excepto en el exceso Vamos a ver ahora el exceso 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ¿Sí? ¿Cómo dijimos que representábamos el número en exceso? Lo vamos a escribir acá abajo Exceso 127 ¿Sí? Era el número que quiero representar En este caso 120 Sí, en el exceso era el número a representar Más ¿Sí? 127 Y ese era el número que tenía que escribir ¿Cómo me queda entonces esto? Vamos a usar otro color ¿Cómo me queda entonces esto? Me va a quedar 120 más 127 ¿Sí? Esto me va a dar que es el 247 Vamos a anotar los pesos ¿Sí? Anotamos los pesos acá ¿Sí? Los anoto acá abajo 128 64 32 16 8 4 2 2 Y 1 ¿Cómo me va a quedar entonces el 247? Me va a quedar ¿Sí? Me va a quedar 1 Para el 128 64 Me da 192 1, 1 ¿Sí? Y acá ya armé el 240 Fíjense Fíjense 64 más 16 Tengo 80 ¿Sí? 128 más 32 Tengo 160 160 Más 80 Me da 240 240 1, 1 1 Vamos a anotar todo Me va a quedar 1, 1 1, 1 1 ¿Sí? 0, 1 1 1 ¿Sí? Entonces si nos vamos otra vez a la notación inhexadecimal ¿Sí? Notación hexadecimal a grupo de A4 A grupo de A4 A grupo de A4 A grupo de A4 ¿Sí? A grupo de A4 ¿Cómo me va a quedar? Este es el mismo número que este Con lo cual me va a quedar Perdón 7, 8 Este es el mismo número que este Entonces me va a quedar 7, 8 Este es el mismo número que el BSS Entonces me va a quedar 7, 8 ¿Y este número cómo me va a quedar? Fíjense si ponemos los pesos Esto me queda 8, 4, 2 y 1 Esto es La letra F ¿Sí? Y esto es 7 F7 Estamos ahí Convertimos un número decimal A todos los formatos Ahora lo que vamos a ver es Otro número ¿Sí? En este caso un número negativo ¿Sí? Voy a borrar todo esto Voy a borrar todo esto ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es Ver todos los formatos de nuevo ¿Sí? Fíjense El número que tenemos que representar Es negativo Entonces En binario sin signo Lo voy a poder representar Y la realidad es que No lo voy a poder representar ¿Sí? No lo puedo Representar En particular este No lo voy a poder Representar No puedo representar Números negativos En binarios sin signo Ahora bien Para representar Un número negativo Tanto en signo y magnitud Complemento 1 Y complemento 2 Siempre parto Del número positivo ¿Sí? Escribo Voy a escribir El Primero Voy a escribir El 102 ¿Sí? ¿Cómo me queda El 102? ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que escribir Siempre voy a partir Del positivo Haciendo 2 ¿Cómo lo escribo? El primer bit Dijimos era signo Con lo cual Lo descarto Siempre va a ser 0 ¿Sí? ¿Y cómo escribo Los otros? 64 32 16 8 4 2 Y 1 ¿Por qué hago esto? Porque si el número Este es mayor Al número Y no me alcanza Para representarlo Con 8 bits Quiere decir ¿Sí? Que si necesito Poner este bit En 1 Para representar El número Quiere decir Que en estos 3 formatos No lo voy a poder representar Ahora vamos a ver Un ejemplo Donde me exceda El formato Entonces ¿Cómo armo El 102? Y la verdad Es que tengo Que 64 Más 32 Tengo 96 Para Para llegar al 102 Me faltan otros 6 Entonces 0 0 4 Y 2 6 ¿Sí? Entonces Si miramos El 102 ¿Sí? El 102 Es 0 1 1 0 0 1 1 0 Bien Ahora ¿Cómo represento El número El signo Y Magnitud? Dijimos que era Agarrar Este número ¿Sí? El número positivo ¿Sí? Agarramos El 102 Que es 0 1 1 0 0 1 1 0 Es el 102 Y lo único Que tengo que hacer Para escribir El menos 102 Es cambiarle El signo ¿Sí? Fíjense que lo único Que voy a hacer es Le voy a cambiar El signo 1 Y el resto Lo voy a dejar Como estado 1 1 0 0 1 1 0 ¿Sí? Entonces Para el signo Y magnitud ¿Cómo me va a quedar El número Que quiero representar? Me va a quedar Como 1 1 1 0 0 1 1 0 ¿Sí? Ese es el número En signo Y magnitud Bien ¿Qué sucede Cuando trabajo Con el complemento 1? ¿Sí? El complemento 1 Dijimos que teníamos Dos maneras De resolverlo ¿Sí? Partíamos Del 102 ¿Sí? Que es 0 1 1 0 0 1 1 0 Y para escribir El menos 102 Lo que hacíamos Era Invertir Todos los bits ¿Sí? 1 0 Donde tengo un 0 Pongo un 1 Donde tengo un 1 Pongo un 0 ¿Sí? Donde tengo un 1 Pongo un 0 Donde tengo un 0 Pongo un 1 Donde tengo un 0 Pongo un 1 0 0 0 1 ¿Sí? ¿Qué es lo que hice ahí? Invertí todos los bits ¿Sí? In Invierto todos los bits ¿Sí? Invierto todos los bits O La otra manera De resolverlo Era ¿Se acuerdan Que dijimos? Esto era Haciendo La cuenta 256 Menos 1 Vamos de vuelta En este caso Sí, era 2 ¿Se acuerdan Que ahí dijimos Que era Lo voy a escribir Acá abajo 2 A la N ¿Sí? Menos 1 Todo eso Más El número Que quiero representar En este caso Tengo ¿Sí? 2 A la 8 Menos 1 Todo eso ¿Sí? Más Menos 102 ¿Sí? Entonces El número Que quiero representar Es 256 Menos 1 Menos 102 El número Que me da Esto ¿Sí? Es 256 Menos 103 ¿Sí? 256 Menos 100 Me va a dar 156 Menos 3 Me va a dar 153 ¿Sí? Entonces El número Que tengo que representar Es el 153 Si yo El número Que tengo que escribir Es el 153 Lo que voy a hacer Es voy a mirar ¿Sí? Voy a mirar Los pesos Si tengo que escribir El 153 ¿Sí? Tengo 128 64 32 16 8 4 2 Y 1 Esto me va a quedar ¿Sí? Fíjense que el número Que me va a quedar Es 128 Más 32 ¿Sí? 128 Más 16 ¿Sí? 128 Más 16 Más 8 Más 1 ¿Sí? 128 Más 16 Más 8 Más 1 Me va a dar ¿Sí? 153 Que es exactamente El mismo número ¿Sí? Este número Es el mismo Que tengo Acá ¿Sí? Son dos maneras De calcular El complemento 1 Bien Entonces ¿Cómo me queda El número El complemento 1 Me va a quedar ¿Sí? 1 0 0 1 1 0 0 1 Vamos a escribirlo de vuelta Que quedó como El día ¿Sí? Va a quedar 1 1 0 0 1 1 0 0 1 ¿Sí? Bien Ahora lo que vamos a calcular Es el complemento a 2 Vamos a borrar acá Y vamos a calcular el complemento a 2 ¿Cómo nos queda el cálculo del complemento a 2? Dijimos que el complemento ¿Sí? El complemento a 2 Era igual al complemento a 1 Más 1 ¿Sí? Para el complemento a 2 Vamos a hacer el complemento a 1 Más 1 Vamos a ver los otros dos formatos Entonces ¿Cómo calculo el complemento a 1? Dijimos Parto del 102 ¿Sí? Que quiero escribir ¿Sí? El 102 es 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 ¿Sí? El menos 102 En complemento a 1 ¿Sí? Es Dijimos Todo invertido Me va a quedar Esto 1 0 0 1 1 0 0 1 Y a esto le tengo que sumar 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ¿Sí? Volvemos a sumar 1 más 1 0 Me llevo 1 ¿Sí? Entonces 1 más 0 Me va a dar 1 0 más 0 Me va a dar 0 1 más 0 Me va a dar 1 1 más 0 Me va a dar 1 0 más 0 Me va a dar 0 0 más 0 Me da 0 1 más 0 Me va a dar 1 ¿Sí? Entonces ¿Cómo me va a quedar El complemento a 2? ¿Sí? El complemento a 2 Del número Va a ser este ¿Cómo era el otro método Que veíamos? ¿Sí? El otro método Que veíamos Era Partíamos del 102 ¿Sí? Que es 0 1 1 0 0 1 1 0 Y a esto Empezábamos a copiar De Izquierda a derecha ¿Hasta dónde? ¿Sí? Invertíamos hasta El último 1 Y después del 1 Dejábamos todo como está Entonces El menos ¿Sí? El menos 102 Nos quedaba ¿Sí? Invertíamos el 0 Por 1 El 1 Por 0 El 1 Por 0 El 0 Por 1 El 0 Por 1 El 1 Por 0 Y después Lo dejábamos Cuando encontrábamos El último 1 Lo dejábamos Como está ¿Sí? Si miro Este número ¿Sí? Veo que es Exactamente igual Que este número ¿Sí? Son exactamente iguales Y vamos a ver El otro El otro El otro formato Que nos decía Que el complemento 2 Era 2 A la N Menos Perdón Más el número Que quiero representar Esto es ¿Sí? 2 A la 8 Más ¿Sí? N ¿Cuánto era? Menos 102 ¿Sí? Entonces El número Que quiero representar Es 256 ¿Sí? Menos 102 ¿Sí? Esto me va a dar ¿Sí? Me va a dar Que el número Que tengo que representar Es el 154 Vamos a anotar Los pesos 128 128 64 32 32 16 8 4 2 Y 1 ¿Sí? Si anotamos los pesos Vamos a escribir El 154 Tengo Que el 128 Está en 1 64 Me pasaría Entonces Lo pongo en 0 O lo apago Como quieran verlo El 32 Lo voy a poner El 0 128 Más 100 Más 10 Si 6 ¿Sí? Me da Más 10 138 Más 6 144 ¿Sí? Y lo que tengo que Formar después Es el 10 ¿Sí? 144 Más 10 Tengo El 154 Si miro El número Vero Que Este número Es igual A este Y es Igual ¿Sí? A este Con lo cual De 3 maneras Diferentes Llegamos al mismo Resultado ¿Cómo es el número Entonces? ¿Sí? Es 1 0 0 1 1 0 1 0 ¿Sí? Ahora lo único Que nos queda ver Es la notación En exceso ¿Sí? La notación En exceso Para eso Vamos a borrar Y vamos a borrar Todo ¿Sí? Vamos a borrar Todo Vamos a borrar Todo Vamos a borrar Todo Vamos a borrar Todo ¿Sí? Vamos a borrar Todo Y lo que Nos queda Escribir Es La notación En exceso ¿Cómo era la notación En exceso? Entonces El número ¿Sí? A escribir Era ¿Sí? El número A representar Más 127 El número Que quiero representar Es el Menos 102 Más 127 Esto me va a dar ¿Sí? Que el número Que tengo que representar Es el 25 Entonces Vamos a escribir Los pesos 128 64 32 16 8 4 2 Y 1 ¿Sí? Entonces El número Que tengo que escribir En binario Es el 25 Y como lo escribo 128 Como en 0 64 En 0 32 En 0 16 Y 8 24 Más 1 25 Entonces 16 Más 8 24 Más 1 Sí 25 El número El número Que tengo que escribir Va a ser este Vamos a escribir De todos modos La cuenta Vamos a escribir Esto es Menos 102 Más 127 El número Que tengo que escribir Es el 25 ¿Sí? Y el número Me va a quedar El número Que me queda Es 0 0 01 1 0 0 ¿Sí? Bien Entonces ¿Cómo ¿Cómo hago Para pasar Estos números A hexadecimal? Vamos a escribirlos En hexadecimal Así nos quedan Todos representados En hexadecimal ¿Sí? Que era lo que teníamos Que hacer Para representarlo En hexadecimal Escribimos acá Si quieren ponemos Los pesos 8 4 2 Y 1 Los tratamos Como Dos números De 8 bits ¿Sí? 8 4 2 1 Esto me va a dar 8 4 12 Y 2 14 Esto es la letra E ¿Sí? Y este 4 más 2 6 Acá voy a hacer lo mismo 8 4 2 Y 1 8 4 2 Y 1 Lo tomo Como dos grupos De 4 8 Y 1 9 ¿Sí? 8 Y 1 ¿Sí? 9 Por lógica ¿Se acuerdan Que dijimos El complemento 2 Es el complemento 1 Más 1 ¿Sí? Nosotros Olvidémoslo De que esto Tiene un número Negativo ¿Sí? Y si se fijan Si yo tomo un binario Y al binario Le sumo 1 Quiere decir que El complemento 2 Me tendría que dar Siempre un número Más que el complemento 1 ¿Sí? Vamos 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 a ver ¿Sí? Dijimos el complemento 2 Es igual al complemento 1 Más 1 ¿Sí? Si lo quiero mirar Lo puedo mirar En términos de valor absoluto ¿Sí? Entonces Siempre el complemento 2 Va a ser el complemento 1 Más 1 Por ende Siempre acá El hexadecima Tiene que tener Un dígito más ¿Sí? Tiene que tener Un dígito más Que El complemento 1 Vamos a ver Si sucede eso A ver Es una manera De verificar ¿Sí? Siempre Estamos hablando Para ¿Sí? Estamos hablando Para los números negativos ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto Se da Para los números negativos Entonces Siempre estamos hablando De los negativos ¿Por qué? Porque acá Tengo dos números positivos Y es el mismo número El número positivo Sigue siendo siempre El mismo número Lo único que cambia Es el negativo Y el negativo Siempre me dice Que es un número Más que Que el complemento 1 ¿Qué quiere decir? Que si tengo escrito El complemento 1 acá Este tiene que ser Un número más Por ende Debería ser 9 Y el Dígito que le sigue Al 9 Debería ser la A Entonces Vamos a ver Si sucede eso Vamos a Agrupar Vamos a agrupar 8 y 1 9 Si 8 y 2 10 El 10 Es la A Y ahí verificamos Que se cumple esto Que el complemento 2 Es el complemento 1 Más 1 ¿Para qué Podemos hacer esto? Para validar Que lo que tenemos Escrito acá está bien O que lo que tenemos Escrito acá está bien Que los dos están bien Es otra forma De ver si Tuvimos algún error Si no tengo Una diferencia De 1 Entre estos dos Que este es 1 Más grande que este Es porque algún error Cometí O en el complemento 1 O en el complemento 2 ¿Si? Eso es una forma De ver si estoy Haciendo bien las cosas ¿Si? Y lo último Que vamos a hacer Es Vamos a Agrupar Este de a 4 Y nos va a quedar Que esto es 1 8 4 2 Y 1 ¿Si? 8 y 1 9 ¿Si? Todo esto escrito En hexadecimal ¿Si? ¿Qué sucede si Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a escribir Acá abajo ¿Qué sucede si El número que quiero representar Es el Menos 130 Vamos a Completar el cuadro Vamos a Completar el cuadro Completamos el cuadro Completamos el cuadro Completamos el cuadro ¿Si? ¿Qué sucede si El número que quiero representar Es el Menos 130 En binario Sin signo ¿Puedo escribir El número Negativo? ¿Si? En binario Sin signo La realidad Es que No puedo Representar Números Negativos ¿Si? ¿Si? No Puedo Representar Números Negativos ¿Si? Negativos ¿Si? No puedo representar Números negativos Con lo cual ¿Si? No lo voy a poder representar Bien Para el signo magnitud ¿Qué debería ser? ¿Si? Para el signo magnitud Complemento 1 Complemento 2 ¿Si? Para Signo y magnitud ¿Si? C a 1 Y C a 2 Tengo que escribir Primero el positivo Para después Del positivo Pasar al negativo ¿Si? Entonces Tengo que Primero el positivo Pasar al negativo Entonces Escribamos el Con ¿Si? Escribamos Con 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 8 Bits ¿Si? Que es lo que estamos trabajando ¿Si? Estamos trabajando con 8 bits ¿Si? Estamos trabajando con 8 bits Bueno Tenemos que Dijimos Tenemos que Primero pasar al positivo ¿Si? Primero escribir el positivo Para después pasar a ¿Si? A escribir el negativo Entonces ¿Si? Lo que voy a hacer es Tratar de escribir el El positivo Entonces Lo que tengo que hacer es Escribir el 130 Si quiero escribir el 130 Recordemos que En signo, magnitud, complemento 1 Y complemento 2 Al estar trabajando con ¿Si? Con 8 bits ¿Si? Al estar trabajando con 8 bits Tenemos que El primer bit En realidad No lo cuento como un peso Sino que Vas a ser parte del signo ¿Si? Como forma parte del signo Con 7 bits ¿Si? Con 7 bits No puedo Representar ¿Si? No voy a poder representar el 130 Y si no puedo representar el 130 No voy a poder escribir el menos ¿Si? Este menos 130 Entonces ¿Qué voy a tener? ¿Si? En signo y magnitud Complemento 1 Y complemento 2 No voy a poder representar el número ¿Por qué? Porque con 7 bits No puedo representar el positivo Y por ende No voy a poder representar El número negativo ¿Si? Si lo mismo va a suceder ¿Si? Lo mismo va a suceder Con Lo mismo va a suceder Con los números En exceso Si el número que quiero representar ¿Si? Es El Menos 130 ¿Si? Voy a tener que sumarle 127 Esto me va a dar menos 3 Esto me va a dar menos 3 El menos 3 No lo voy a poder representar ¿Si? Con No lo voy a poder representar Con esa cantidad de bits Porque en vez de ese No puedo escribir El menos 3 No lo voy a tener que sumarle No lo voy a tener que sumarle No lo voy a tener que sumarle No lo voy a tener que sumarle